Mis queridos hermanos, llegó el momento de confesarse en este banquillo de los acusados. Por favor, mi querida Vane, pasa para acá. Yo, ya que soy gente frecuente. Por favor, aquí, muy bien, ayudamos muy bien. Ya Dios me castigo. Dios de mi vida, no puedo yo ver desde esta... Bueno, mi querido, quídate. Dígame. Yo sé que aquí en el programa muchos hablan de mi acento. Sí. Que si de momento digo así, cosas así, tú sabes. Sí, claramente, sobre todo porque no se te entiende. Pero así es que no será. Es que no será. Así decía yo. Pero lo has trabajado. Quiero decirles que yo sí lo he trabajado. Sí. Que he venido desde muy lejos para trabajarlo en mi carrera artística de muchos años. O sea, has intentado neutralizarlo. He tratado. Pero para que veas la comparación y ya digan que mejoré, aquí les tengo una pequeña prueba de lo que era mi acento. A ver si es cierto. Vamos a ser del 99, modelaje, hago las pasarelas grandes aquí de Puerto Rico, modelado para Carolina Herrera, Taxi Fabrio y también pues he hecho historiales de moda para imagen, he hecho la portada de cara, de Bellis Salud. Así que me dedico así a modelar y a hacer performer, me encantan. Un pelo para blower. Ah, hasta se le podrían hacer unos rayitos. Ah, no inventes. ¿Es uno de aquí? ¿Sí? No. ¿Es una gata psycho? ¿Sí? No te preocupes, déjamela a mí, que si ya va a esta casa se va a arrepentir. ¿Qué tú hiciste? Bueno, no te puedo decir, ¿cómo? Tú no quieres enterar de nada. Ay, ya chica, ya sé lo que hiciste. Pero lo que no puedo creer es lo que me parece que no hiciste. Bien, 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 bien. ¿Qué tal algo? Otra jeva, Dios mío, producción se bota conmigo. Lo que pasa es que les tengo que contar que una de las condiciones fue que no me traigan tantos machos como el año pasado, que les reclaman la cuestión y hoy como que se bota, ¿verdad qué producción se bota indio? Bueno, a ver si... ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! Oye, mira. Pues yo no sé cómo lo que vas a hacer para entender si habíamos con todo esto. ¿Qué tal, Lesslie? Y cuando salimos de la isla empezamos a articular las palabras, nos enseñan muchas cosas porque Julián Gil también, para que vean. Y empezaron a hablar. Y empezamos a hablar. Despacito. Y una vez para entender si hay algo en la mar. O sea, si yo me encuentro con una amiga, créeme, tenemos una conversación, en un minuto hablamos de todo y así hablamos, nos entendemos perfecto. Lo del acento está bien, pero ¿cuál es tu disculpa de esos lentes de Ana Gabriela? Oye, espera, era otra época, otra boda, ¿ok? Así que agradezcan que he trabajado mucho. Muy bien, hija mía, pásale por favor a tu lugar. Señoras y señores, mi querido Ricardo. Ay, no le venas.